Mañana lo que comenzaremos es la vacunación de todos los tripulantes de los barcos operativos que amarran en el puerto de Storni y en el puerto de Piedra Buena. El logro es que se van a vacunar a todos los marineros indistintamente del lugar de origen, que era el problema que teníamos con los marineros, porque en un barco hay hasta cinco provincias navegando. Entonces no pueden dejar de trabajar para ir a vacunarse a Córdoba, a Corrientes, Entre Ríos o Misiones. El tiempo va a ser hasta que se termine la vacunación de toda la flota operativa del puerto. Calculamos en unos 20 días dar toda la vuelta para todos los tripulantes. Los buques mercantes que se encuentren acá también bajarán y se vacunarán. El año pasado tuvimos un gran brote de este virus, pero este año, cosa que no tuvimos el año pasado, tuvimos fallecidos, cosa que no queremos que vuelva a suceder. Creo que esto apacigua mucho cómo llevar la enfermedad. Es un trabajo que cuando es en conjunto se llega a buen puerto y en forma rápida.